Ana Cristina, ¿cómo es eso que vas a salir con ese charraludo nariz chata? Mami, no le digas sí. Pero es que ese chancletudo, aparte de ser todo charraludo, le encanta también hacer chanchullos. ¿Y cuál es la chamba de este hombre? Le gusta chainear zapatos a veces, en el centro. Mami, pero aunque sea darle un chance, no sea así, fíjese. Pero es que este hombre, con esa chamba que tiene, ni siquiera te puede comprar una charamusca. Pero ven que se le harán las charolas cuando le traigo charamusca de la pulpería, ¿verdad? Waldina, ma, yo no sé qué chambroso le fue a hablar a mi mamá cerca de Walter, que me acaba de hacer un escándalo ahorita, bo. Ay, no, ahora vieras qué chasta, ahora yo no voy a poder salir a pijinear, me inventé, bo. ¿Y qué, bo, no sabías que este Walter es chacho? Sí, si querés te presento al hermano, bo, está bien rico, igual que él también. Es que yo no sé, mami, por qué está hablando, bo. Es verdad que chainea zapatos, pero no es chambón. O sea, es profesional, ¿me entiendes? Profesional. ¿Vos sabes qué? Si es chamba bien chaturra, de verdad. Estás vendiendo coyolos en la carretera de Olancho. Ahí sí, ahí sí, ¿me entiendes? Pero no. Ay, que vieras, es que lo que me encanta es que es bien chavacán, pero así sexy chavacán. La última vez me dijo que me iba a poner las chachas en la noche, fíjate. Sí, mami, así me dijo. Ay, por eso lo amo, es que estoy enculada, de verdad.